¡Oh! ¡Qué divertente! ¿Tenéis saber cómo he llegado hasta aquí? Dos horas antes Chicas, ¿a vosotros os gustan las alas tanto como a mí? ¡Nos encantan! ¡Pues vais a alucinar! ¡Deseo que nos convirtamos en nada! ¡Vamos al lío! ¡Chicas! ¿Os gusta nuestro nuevo look? ¡Es súper guay! ¡Estoy emocionada! Es que ya está en el kiosco la nueva colección de las Yu Yu Fale! ¡Hay dos tipos de alas mágicas! ¡Las Rainbow con el poder del arco iris! ¡Y las Galaxies de las noches estrelladas! ¡Os propongo un juego súper divertido! ¿De qué team queréis ser? ¿Del Galaxy o del Rainbow? ¡Ay! ¡Es que las noches son preciosas! ¡Y encima, mirad! ¡Sus salas son con purpurina! ¡Ya! ¡Pero hay que elegir uno! ¡Vale! ¡Pues nosotros hay de Galaxy que nos encantan las estrellas! ¡Pues entonces yo me pido el Team Rainbow! ¡Que es todo color! ¡Que empiece el juego! ¡Cada equipo coge un sobre! ¡Si te toca el hada de tu team, ganarás un bestia! ¡Pero si te toca el de tu rival, tendrás que aguantar una travesura! ¡Ah! ¡Y hay dos hadas súper especiales! ¡A Aurora y Alicia! ¡Pero tendréis que esperar a que nos salgan para saber qué sorpresas canten! ¡Y ahora sí que sí! ¡Vamos al río! ¡Vale, no empezamos! ¡Qué nervios! ¿En cuál será? Mirad, en cada sobre viene una mini revista con historias y juegos de hadas súper chulos. ¡A ver! ¡Qué chulada! ¡Es Yoli! ¡Es preciosa! ¡Lo siento, chica! ¡Es de mi equipo! ¡Y su símbolo es una rosa roja! ¿Sabéis lo que significa esto, chicas? ¡Que os ha tocado un castigo! ¡A las hadas les encanta tener un pelo precioso y largo! ¡Vuestro castigo va a ser... ¡Lo voy a cortar! ¡No! ¡No! ¡Carla, no importa que huyas! ¡El poder de mi vanita es infinito! ¡Chicas! ¡Vuestro nuevo corte de pelos queda fantástico! ¡Tu turno! ¡Elijo esta! ¿Cuál me habrá tocado? ¡Me ha tocado a Javi! ¡Es de mi equipo! ¡Es de la madre la suerte! ¡Y porque tengo tanta suerte! ¡Me ha tocado un premio! ¡Me ha tocado un premio! ¡Qué suerte! ¡Pues tu premio es que te vamos a enviar al mundo de la fantasía! ¡Pum! ¡Guau! ¡Cómo mola todo! ¡Qué... ¡Guau! ¡Creo que me voy a quedar a vivir aquí un ratito! ¡Ah! ¡Esto es maravilloso! ¡Me encanta estar aquí! Pues me toca ¡Wow! ¡Es Moon! ¡Mirad qué pasada! ¡Qué chulo! Encima, si os dais cuenta, lleva una estrellita en la varita Porque como es de la galaxia ¡Me encanta su pelo, tío! Bueno, pues nos ha tocado un premio Las hadas Detestan las cosas ácidas ¡Pero les encanta lo dulce! ¡Vuestro premio es una copa de hada helada ¡Súper deliciosa! ¡Es que disfrutéis! ¡Dame un poquito! ¡Me toca! ¡Quiero premio! ¡Quiero premio! ¡Es chulísima! ¡Es Ginebra! ¡Es Ginebra! ¡El hada de la luz! ¡Es del Team Galaxy! ¡Toma! ¡Pero te ha tocado un castigo! Ya sabes que las hadas odian el olor a Trolls Pero como aquí no hay Trolls Pero sí hay calcetines podridos Así que vas a tener que estar oliendo ¡Uy, el castigo tiene súper podrido! ¡Toma! ¡Creímos que está un poco sudado! ¡Uy, uy, uy! ¡Estás quedando! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Es el hada de las bromas Y su símbolo es la rosa azul Como la que tiene aquí en el pelo Que, por cierto, es muy chula ¡Ay, qué chulo! ¡Vuestro premio! Como a las hadas les encantan los unicornios ¡Nos ha tocado un paseo en unicornios! ¡Uy, uy, uy! Este unicornio es lo más ¡Me ha tocado del Team Galaxy! ¡Pero es Estrellita! ¡El hada de las buenas noches! Pues como las hadas necesitan polvos mágicos Para poder volar A ti te vamos a explotar en la cabeza Con algo misterioso ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Qué momento! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga! ¡Es el mechizo! Ya lo sé, pero aún así me encanta ¡Es Betty! ¡Es Betty! ¡El hada de la primavera! ¡Oh, yo quiero una trenza como esa! ¡Ya está! Como las hadas detestan la comida amarga y ácida Os tenéis que tomar ¡Un limón entre las dos! ¡No! ¡Chicas! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ay, que está ácido juntado con algo! ¡Carla, te toca! ¡Valiente! ¡No está malo! ¡Ah! ¡Qué chica más rara! ¡Mi turno! ¡Me encanta este juego! ¡Me lo estoy pasando súper bien! ¡Y eso que todavía no habéis visto! ¡La súper sorpresa que tengo! ¡Pum, pum, 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 pero que cosa más bonita! ¡Es Glía! ¡Mira su peinado! ¡Me encanta el color de su pelo! ¡Es impresionante! ¡Estoy enamorada de esta hada! ¡Tu premio es comer del chicle más grande de el fruto! Aquí tienes ¡Guau! ¿Pero esto es en serio? ¿Aquí dentro hay un chicle? ¡Me toca! ¡Me ha tocado Alicia! ¡Mirad! ¡Qué mona! ¡Qué suerte! ¡Es Alicia! ¡El hada especial de las Rainbow! ¡Vais a alucinar con la magia de su cabello! ¡Le cambia el color del pelo con la luz del sol! ¡Ya os dije que era un hada muy especial! ¡Por eso os voy a hacer una travesura también muy especial! ¡Las hadas son preciosas! ¡Por eso mi castigo va a ser cambiaros vuestro maquillaje por uno menos de hada! ¡Jajaja! ¡Habéis quedado geniales! ¡Seis las hadas más guapas del reino! No me lo puedo creer Es Maya El hada de la amistad Pues como a las hadas les encantan Las flores y las chuches Tu premio va a ser un rabo de chuches épico Extiende los brazos y cierra los ojos Ya los puedes abrir Chicas Esto tenemos que compartirlo Nuestro turno Es el extra El hada de los relámpagos Sus coletas son una super pasada Como a las hadas nos encanta pasárnoslo bien todo el rato Queremos de premio que nos hagan los deberes Para que podamos jugar ¡Qué morro! Vale, luego os los hago Pero antes tengo que abrir el último sobre Que me tocará ¡Que me tocará! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Aurora! ¡Es Aurora! ¡El hada especial de las Galaxies! ¡Qué suerte revoltosa! Pero eso significa que también te vas a llevar un castigo muy especial Me da igual porque os voy a enseñar su poder ¡Venid conmigo! ¡Apagad la luz! ¡Le brilla el pelo en la oscuridad! Nos ha encantado Pero creo que a ti el castigo que te va a tocar no te va a encantar tanto ¡Oh! Tu castigo es que nos quedamos nosotros con todas las hadas que te han tocado ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡Pero chica! ¿Qué estáis haciendo? ¡No! Cuando termines la tele de ver estos llamas ¡Al perro guapi! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Esto sí que ha sido un sumar castigo! ¡Pero no pasa nada! ¿Veréis? ¡Tengo más sobres de Yu Yu Baby! ¡Tengo muchos! ¡Y recordad! ¡Viva la diversión y la bandida de Marcos! ¡Viva la diversión y la bandida de Marcos! ¡Viva la diversión y la bandida de Marcos! ¡Viva la diversión y la bandida de Marcos!